¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ok, muy bien. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, una gran bienvenida, ¿verdad? A esta nueva videoconferencia, la última de la semana, de la primera semana. Mira, el tiempo vuela. Vámonos rapidito a la plataforma. A ver, ¿cómo va en la plataforma? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? ¿Plataforma? ¡Bien! Ok. ¿Hay algún ejercicio que quieren que hagamos juntos en la plataforma? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si surge algún ejercicio, me dicen y nos vamos, ¿verdad? Corriendito para allá. Empezamos la práctica. Saquen, por favor, su cuaderno. Bueno, ¿se acuerdan que en la vez, hace dos noches, yo les ofrecí que vamos a hacer una actividad anoche? Pero ya no nos quedó tiempo de hacerla. Vamos a hacerla en este momento. Ok, ¿tienen papel y lápiz a la mano? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Me ayudan con este televisor, por favor? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Cuál es este número? 4. 4. ¿Cuál es este número? 7. ¿Cuál es este número? 5. 5. ¿Cuál es este número? 1. ¿Cuál es este número? 10. Muy bien. ¿Cuál es este número? 6. 6. 6. ¿Cuál es este número? 7. 7. Muy bien. ¿Cuál es este número? 2. Muy bien. ¿Cuál es este número? 4. 4. 9. Ok. ¿Cuál es este número? 9. 9. Ok. ¿Cómo se llaman 9? M-I-I-N-E-N-E. E. Very good. Ok. ¿Cuál es este número? 2. 2. Ok. ¿Cómo se llaman 2? 2. 2. 2. Very good. W. Very good. Ok. ¿Cuál es este número? 4. 4. ¿Cómo se llaman 4? 4. S-U-R-U-R. S-U-R. U-R. Very good. What's this number? 7. 7. 7. 7. How do you spell 7? S-G-E-M-E-N. S-G-E-M-E-N. E-N. Very good. E-N. Yes. Ok. What's this number? 5. 5. And how do you spell 5? F-I-V-I-V-E Muy bien. ¿Cuál es este número? 3. 3. ¿Cómo se llama 3? E-H-E-R-E-E Ok. T-H-R-E-E Aquí tienen dos opciones. Usted puede decir E-I o puede decir... Muy bien. Double E. Very good. Ok. Son las dos opciones. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es este número? 1. 1. ¿Cómo se llama 1? O-O-N-E E. E, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es este número? 8. 8. ¿Cómo se llama 8? D-I-I- I-K-G-G-A-T-H-T-G-A-T-G-G-T Very good. Muy bien. Bueno, señores, vamos a jugar un bingo. ¡Yay! Very good. Vamos a ver. En su cuaderno me hace este bingo board. ¿Listos? ¿Ya lo hicieron? Ok, vamos a ver, y mire acá, tenemos 10 números, entonces aquí solo hay 9 cuadros, usted va a dejar de fuera uno, el que usted quiera. Le voy a mostrar mi bingo board, pero no me vaya a copiar, ok, aquí está el mío, mire, usted distribuye los números en el orden que usted quiera, yo he dejado fuera el 10, pero usted deje por fuera el que usted quiera, y luego distribuyalo como usted desee, ok. Distribuye los números como querrás, del 1. ¿Ready, ready? Ok, y ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo le voy a ir diciendo algunos números, si usted lo tiene, lo marca, y la idea es que al final usted logre una línea completa, ya sea así, mire. This is vertical, like this, here, vertical, or horizontal, here, horizontal, or diagonal, here, diagonal. Si usted la forma, usted grita, bingo, y nos muestra su bingo en la cámara, ok, así comprobamos los números, muy bien, vamos entonces. Ready, yes? Ready, yes, ready. Good, good, ok, number four. Next, number ten. Next, number one. Bingo. Bingo, oh my God, show it. Enseñalo, a la cámara, a ver, ¿dónde está, dónde está? Veamos. No me sirve la cámara. ¿Quién la tiene? Teacher, no me sirve la cámara. Ay, no es cierto. Ok, dígame los números, pues. ¿Cuáles números son? One, four, ten. Yes, good, good, very good, very good, nice. Ok. Foto en WhatsApp, foto en WhatsApp para que vean. Yes, that's a good idea. Vamos a ver, sigamos, no borren lo que tienen, sigamos. Next, number three. Is there a bingo? Bingo. Bingo. Quiero ver, muéstralo, muéstralo. No? No. Voy a tirar la cámara. Ok, muy bien. Ahí está, Mercedes. Allá afuera está. Yes. Dígame los números. Three. Three. Ten. Ten. One. Yes, good, good, very good. Ok, thank you very much. Continuemos. No borren lo que tienen. Then we have number eight. Is there any other bingo? Bingo. Ok, who has the bingo? Veamos, ¿dónde está el otro bingo? Muestrenos y mención de los, ahí está. Leando los números, por favor. Nos lee los números, por favor. Nine. Nine. One. One, one, one. Eight. Eight. Ok. Ok, very good. Yes, yes. Good, good. Yes, yes. Very good. Ok, señores. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Con esta actividad estamos cerrando oficialmente. Section one. Y vamos a movernos entonces a section two. A ver, ¿quién ya inició la sección dos? Que me diga cómo se llama la sección dos. ¿Qué hay en su cartera? Yes. Section two. What's in her bag? What's in her bag? ¿Qué hay en su cartera? Veamos vocabulario acá. Vamos a ver. What are they? You help me. Glasses. Glasses. Very good. Remember that they are plural. One, two. Glasses. Ok, y estos son correctivos. Son diferentes de los de sol, ¿verdad? Glasses. Ok. What's this? Key. Key. Yes, very good. Key. Nice. Ok. What's this? Cell phone. Cell phone. Very good. Cell phone. Ok. Vamos acá. What's this? Cell phone. Cell phone. What's this? Air. Air. What are they? Glasses. Glasses. Very good. Glasses. What's this? Wallet. Wallet. Nice. Wallet. Ok. What's this? Box. Bag. Very good. That's bag. Nice, nice. Ok. Vamos a ver. Más vocabulario. Acá estamos. Vamos a ver. Como la sección se llama What's in her bag? Todo esto está en su cartera. Vamos a ver acá. This is make-up kit. Let's repeat. Make-up kit. Make-up kit. Make-up kit. Make-up kit. Váyalo copiando. Váyalo copiando. Si le toma foto, fabuloso. Pero cópialo para que practique escritura. Ok. Make-up kit. Vamos a ver. Aquí sí están los de sol. Miren. Sunglasses. 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 Son de sol y siempre plural, ¿verdad? One and two. Sunglasses. Sunglasses. Very good. Mire acá. Mints. 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 Estos son unos pañuelitos desechables pequeños. No diga la marca. Solo usted ya lo sabe. ¿Verdad? Unos pañuelitos desechables pequeños. ¿Verdad? Que se llaman tissues. Ese es el nombre del producto. Tissues. Tissues. Very good. Tissues. Ok. Estos son earbuds. Earbuds. Son los pequeñitos. Los de celular. Los grandes son headsets. Pero estos pequeñitos son earbuds. Los que tiene Romeo son headsets. Ok. Romeo usa headsets. Y aquí tenemos ear buds. Very good. Ear buds. Ear buds. Nice. Ear buds. ¿Cómo se llama eso? Mobile phone. Ah. Lo conocíamos como cell phone. ¿Verdad? Y ahora tenemos otro nombre. Mobile phone. 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 Very good. Ok. Es otro nombre que tenemos, ¿verdad? Son dos nombres. Aquí es goma de mascar. Gum. 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 Ok. Esta ya se la pueden ustedes. A ver, ¿qué es esto? Wallet. Wallet. Very good. Muy bien. La que sigue, miren. Cuando nos hacemos una colita de macho, los zulitos que ocupamos acá se llaman se llaman hair bands. Hair bands. Yeah. Oh my God. Hair bands. ¿Qué pasó acá? Hair bands. Hair bands. Hair bands. ¿Sí pueden ver la imagen? Sí. Sí. Hair bands. Hair bands. Ok, vamos a ver. Hair bands. Hair bands. Hair bands. Hair bands. Y los ganchitos que nos ponemos acá. Hair pins. Hair pins. Hair pins. Hair pins. Hair pins. Y la cola, el peinado, es ponytail. Pony. Pony. Ponytail. Ponytail. Aquí se los escribo en el chat. Ponytail. Ponytail. Ese es el peinado, la cola de caballo. Ponytail. 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 Diga, con gusto. Sí. Con respecto a los, digamos, a los audífonos, yo también tenía entendido que se dice headphones cuando son de celular, o es incorrecto. No. Headphones son más grandecitos. Headsets or headphones. La diferencia es que los headsets solo son los auriculares. Y los headphones son auriculares y micrófono. Ah, ok. Pero es el tamaño grande. En cambio, esos son ear buds, los pequeñitos. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos. Tenemos, oh my God, ¿qué pasó acá? Mire. ¿Y esto qué es? Acá estamos. Muy bien. Hair pins. ¿Qué eran estos? Ready cards. Very good. Ready cards. Y ahora, como estamos hablando de algo que está dentro de la cartera, ¿verdad? Entonces, estos como billetes se llaman bill, como billete. El nombre del objeto es bill. Pero nos referimos como efectivo. Ando efectivo, ¿verdad? Entonces, cash. Let's go. Cash. 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 Pasa lo mismo acá. La moneda en sí, el objeto se llama coin. Coin. Pero nosotros decimos que andamos cambio. Suelto. Change. 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 OK. Perfume. 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 Lipstick. 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 OK. Muy bien, muy bien. ¿Ya los copiaron? Yes. ¿Sí? Ya les tomé fotos. Ya les tomé fotos también. Muy bien. ¿Y están listos que nos vamos a practicar ya? Yes. Yes. Let's practice. Va, mire. Practicar ya. Me los llevo a los breakout rooms y lo que va a hacer es deletrear este vocabulario para que nos vayamos familiarizando. OK. ¿Ready? ¿Vos a decir? OK. Let's go. Very good. Very good. Vámonos entonces. Lo voy a enviar a practicar en grupos de dos o tres participantes. OK. Aquí estamos. Muy bien. OK. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Very good. Click on join. Go and practice. Go and practice. Nice, nice. Mercedes, Miguel, Miguel. ¿Me confirma si recibe la invitación, por favor? Sí, si me traigo el teléfono, permítame. OK. Con gusto, sí. Y vamos a ver quién más. Beatriz. ¿Me confirma, por favor, si recibe la invitación? Beatriz. Sí. OK. Beatriz. L A No, I P S C I C K Yes You can see it How do you spell Credit cards Credit cards C R E D I D D A R D S Correct Credit cards C R R R Perdón R E G A T I I T I T C A R D S Correcto E A Así sería Aprope Teacher Yes Era deletreado Es que estaba Me distraje porque estaba queriendo copiar la imagen Y ya no escuché las indicaciones Yes Yes Spelling Spelling That's good Gracias Ah pues sigue otro Otro Quien se anima a la siguiente Romeo ¿Qué es? Wallet 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 Ezequiel How do you spell Soon glasses A R B U U U U U U D S D S Uh-huh H Correcto Yes H Now Wallet W A L L E T Wallet Hair Bands Hair Bands Yes Hair Bands Hair Bands Hair Bands Bands Así Bands 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 Hair Bands Bien Me tocaré a mí, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Yes Hair Bands Hair Bands Lo voy a de letría Ok Quería She A I R B A N D S So La H H H H Good Yes Y la R R R Nice Nice How do you spell Gum Sorry How do you spell Gum G U M How do you spell 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 How do you spell Yes How do you spell How do you spell How do you spell How do you spell Makeup kit Makeup kit Makeup kit It's M A Key Okay 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 Yeah Very good Yeah Yeah Uh Next Sunglass Sunglass Sería S U N G L A S S E S Okay The next Cash Ah Se le toca ¿Quién ¿Quién lo dijo? Henry Henry lo dijo Ah pues sí Entonces yo voy Vaya Este Sería Mint M I N T S Okay Okay Eh The next Cash C Ah A T Si Guillermo How do you spell Key What What How do you spell Key 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 Es Q E Y G Eh No No A ver It's K K K K K K E E E E Y 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 K It's okay Do you spell Marco do you spell Some classes Okay Is S U N G L A S S A S Así ¿Cómo les ¿Cómo les ¿Cómo les sonó? Exacto Ah Yes ¿Qué es mejor? Sí Muy bien Así es Bye ¿Qué por O O O O O O O O O Ok Ok Entonces Ok Seguido Ok Oscar How do you spell Earbuds 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 Ok It's E K R B U D S Good Ok 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 Ramon Eh How do you spell Lipstick Lipstick S L I P S T I Z K Yes Good Yes Ok Good Kevin Do you spell Hairpins 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 Excuse me Hairpins No, that's ok Hairpins Hairpins It's H A I Perfume Perfume Yes Eh Lixit Yes Make a kid Yes Dios Ya nos están llamando, verdad? Nope Siga, siga No, ahora otra Make up Make up Make up kit Make up kit Make up kit Make up kit Ok Eh Tis 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 Yes Yes Tis Yes Tomo de lichu Ja, 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 ja De mi trabajo Un lichu Ja, 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 ja Va a tocar un lichu Tis 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 Bueno, next ¿Alguien más que las diga a todas? Yo la puedo decir o no sé si la Brenda Lee la va a decir. Voy a intentarlo. Ok. Sería. Merkakit. 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 Yes. Glacier. Ok. Men. 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 Menz. Yes. Menz. Menz. Tissues. 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 Earbuds. 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 Wallet-Wallet. Earbuds. 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 Hairpins. Hair pins. yes hey change change Perfume 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 Lipstick 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 Makeup kit Makeup kit Makeup kit Good, good Ok, muy bien Me lo llevo ahora sí Ahora sí me lo llevo, ok Vámonos Nice, nice Very good We're coming back Very nice practice Congratulations Very, very nice practice Miren, las estuvieron deletreando muchas veces Practicando los felicitos A todos los felicitos Muy bien Ok, very good Y aquí está su like Ya usted sabe, ¿verdad? Se lo gana Muy bien Ok, let's continue Vamos a ver Siguiente tema ¿Verdad? Eso era como el inicio El vocabulario que teníamos acá Al inicio de la sección Ahora vamos a ver el primer tema Y acá Tenemos nosotros Ok, aquí estamos Muy bien Vamos a ver Voy a silenciar los micrófonos Para que no haya interferencia del entorno ¿Verdad? Ahí estamos Muy bien Si tienen alguna pregunta Usted abra su micrófono Y la hace Ok Vamos a ver Fíjese bien Tenemos acá El uso de A AN Ambos se usan Cuando las palabras Están en singular Usted no las usa en plural Solamente en singular Porque A Y AN Significa Uno Cuando usted se refiere A estas palabritas Ahora La diferencia está En que usted debe fijarse ¿Cuál es el primer sonido? No la letra Vamos a ver Book ¿Cuál es el primer sonido de book? Es un sonido consonante Entonces Como yo tengo un sonido consonante Yo uso lo opuesto Que es una vocal A Pero veamos acá Ombrela ¿Cuál es el primer sonido? De ombrela Es un sonido vocal Ombrela Entonces Yo uso lo opuesto Algo que termine en consonante Y yo digo AN Ombrela Entonces Esa es la forma En que vamos a utilizar A AN Número uno Cuando es singular Número dos A Cuando el siguiente sonido Es consonante Y AN Cuando el siguiente sonido Es vocal Vamos a abrir los micrófonos Ok ¿Me dicen si estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí Muy bien Diga Con mucho gusto Usted dijo Que debemos percatarnos Cuando el siguiente sonido Es No la letra Sino si el sonido Es vocal O es consonante Así es ¿Existe alguna palabra Que la En la primera letra Sea consonante Y sin embargo El sonido sea vocal? Sí Claro que sí Yo le muestro en este momento Acá estamos Mire Me dice usted Por favor ¿Cómo pronuncia Esta palabra? AUR 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 La primera letra Es consonante Pero esa no suena Usted no dice AUR Usted dice AUR Entonces ¿Qué vamos a usar acá? AUR 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 Sí ¿Estamos bien? Sí Ok Muy bien Entonces Con mucho gusto Gracias a usted Dígame Con mucho gusto Y con la palabra University Ah Muy bien Ese es la siguiente El siguiente ejemplo Vamos a ver acá Dígame ¿Cómo es la pronuncia? University U U University ¿Cuál es el primer sonido? ¿Es el sonido de una vocal o de una consonante? No University U No ¿Cuál vocal? Tiene A-E-I-O-U U U U U Entonces Vamos con Consonante Vamos a ver I-University Right I-University I-University Yes Ok ¿Estamos bien acá? Yes Ok Muy bien Seguimos entonces Vamos a ver Acá estamos Muy bien Y decíamos que Vamos a repetir Ok A book Let's repeat A book A book A chair A chair A chair A sharpener A sharpener A sharpener No dice sharpener Dice Sharpener Good A sharpener An umbrella 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 An apple An apple An apple An apple An apple An orange Ahora, ahora, ok, very good. Va, mire, le doy 30 segundos, no, un minuto, para que copie estas seis combinaciones acá, ok, cópiela. Si le toma foto, perfecto, pero cópiela, porque cuando la copia, usted practica. Y me ayudan con el sonido del televisor que está por ahí, por favor. Ok, very good. Esa conferencia. Yeah. Teacher is a sharpener, así es. Ah, ok, a sharpener. There you go, sharpener. La primera E no suena, sharpener. Es como cuando usted saluda en la tarde y dice good evening, usted lo escribe evening, pero la segunda E no suena, evening, good evening. Okay, sharpener. 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 Yes, good. Sharpener. 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 Okay. Wall, wall, snow. Okay. Ready? Yes. Yes. Good. Good, good. Okay. Next practice. Vámonos a la siguiente práctica. Mire, vamos a ver acá. Fíjese bien que acá, vamos a ver, acá estamos. Muy bien. Primero vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. Yo le voy a reproducir el audio. Acá está el vocabulario. Usted escucha, yo pauso y usted repite. Y así vamos palabra por palabra. Necesito que se fije también en todas, pero en la pronunciación del plural de key. Porque key es beso. Eso suena con una S, keys. Pero acá el plural suena como con una vibración al final. Así es que preste atención. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos entonces. Voy a ir pausando para que repitan. Unit 2. ¿Qué es esto? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. Very good. A hairbrush. 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 Let's repeat. A hairbrush. 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 Next. Next, sunglasses, 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 sunglasses. Diferente de esto, ¿verdad? Estos solamente son glasses. Y aquí, sunglasses, sunglasses, sunglasses. Keys, keys, keys. ¿Sí lo escucharon? Neces? Neces. Vamos a ver de nuevo. Keys. Keys, keys. OK. Keys, keyes. Next. An umbrella. An umbrella ,very good, an umbrella. OK. Good, good. a laptop a laptop a laptop let's repeat a laptop a laptop a cell phone a cell phone a cell phone ¿cuál era el otro nombre que dijimos para el teléfono? mobile phone mobile phone mobile phone mobile phone very good next a wallet a wallet a wallet good a camera a camera a camera very good a camera very good yes yes a camera very good vamos a hacer un ejercicio más acá porque hemos estado viendo el uso de a an les voy a reproducir este audio primero acá articles an plus vowel sound ok ok plus a vowel sound you know this and then a plus consonant sound ok y tenemos la otra combinación ¿verdad? esta es con un sonido consonante muy bien muy bien señores les doy un minuto para que copien las seis oraciones y le ubique aquí al centro a o an como usted crea le voy a apagar los micrófonos para que no vaya a ser que lo haga platicando y le da copia al compañero ok vamos a ver ya lo hicimos finish ok vamos trabajando ok Gracias. 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 Sí. Está listo. Bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, voy a quitarles, voy a abrir los micrófonos. Muy bien. Y vamos a escuchar para que vayamos verificando, ok? Vamos. Bien. Muy bien. Vamos a ver, voy a quitarles, voy a abrir los micrófonos. Paso 8, ejercicio 2. Artículos. Objetos de la sala de aula. Part A. Escucha. Complea las palabras con A o AN. 1. Este es un libro. Un libro. Muy bien. Este es un libro. Muy bien. Ok, seguimos. 2. Este es un erasor. Este es un erasor. Un erasor. Muy bien. Este es un erasor. Muy bien. Número 3. Este es un libro. Este es un libro en inglés. Este es un libro en inglés. Muy bien. No se escuchó. No se escuchó. Vamos a ver. Repitámoslo. La persona que tiene el televisor me hace el favor. Nos apoya ahí, por favor. Vamos a ver. Le he apagado el micrófono. No lo vaya a encender, por favor. Este es un libro en inglés. Este es un libro en inglés. Esto es un libro en inglés. Este es un libro en inglés. Muy bien. Este es un libro en inglés. Muy bien. Este es un libro en inglés. Este es un libro en inglés. Muy bueno. Bien. Y también el último. Escluso. Este es un … con la gramática. Vamos a pronunciar. Voy a poner el audio de nuevo. Voy a ir pausando para que usted repita, ¿ok? Repita después del audio. Vámonos acá. A. Listen. Complete these sentences with A or N. 1. This is a book. A book. A book. Yes. This is a book. This is an eraser. This is an eraser. This is an eraser. Very good. This is an eraser. 3. This is an English book. This is a marker. This is a marker. Very good. This is a marker. Very good. This is a marker. Five. This is a notebook. This is a notebook. This is a notebook. Very good. This is a notebook. Yes, yes, yes. Six. This is a clock. This is a clock. This is a clock. Very good. Muy bien. This is a clock. Very good. Very good. Vamos a ir a practicar un ratito. Van a pronunciar ustedes a leer estas seis oraciones. Pero adicionalmente, necesito por favor que estas de acá, si gusta, tómele una fotito. Estas palabras, classroom objects, usted haga la oración. This is a, this is an, dependiendo, ¿verdad? Y usted las va diciendo como oración. Entonces, le tomamos una fotito acá, por favor. ¿Qué? 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 Dejen de estarme manchando ahí la imagen, por favor. Vamos a ver. Ok. ¿Tenemos ya aquí la imagen? Yes? Yes. Yes. Ok. Let's go. Let's practice. Ok. Let's go. Let's go. Let's practice. Very good. Ok. Los voy a enviar a los breakout rooms. Vamos a ver. Los cambio aquí. De grupos. Muy bien. Ok. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Thank you. Ok. Patricia. Marco. Marcela. Please click on join. Ok. Marcela me confirma. Ok. Ramón, Oscar, and Kevin, right? Yes. Ok. First, this is a board. Board. Book. Ah, no, no. Ya están con las palabras, ¿verdad? Lo siento. Lo siento. Comienzo yo. Sí. Si estoy mal, me corrigen ustedes todos. ¿Ok? Bye. Sí. Yes. A book, bye. La tercera. Next. 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 This is a devs. This is an English book. This is an English book. An English book. Yes, very good. An English book. Yes. Number, number three. This is a, this is a notebook. Yes. English book. No se tres. This is an English book. This is an English book. Vertical. This is a board. A board. A board. A board. Ajá. Ajá. Ah, bueno, la, bueno, quise ya está hecho. Entonces hagamos la segunda. ¿Sí? Sí. This is a book, bye. Es que yo creo que está más que claro. O sea, como es según la pronunciación de las palabras. Entonces. Ok. Lo de la foto. ¿Qué es la English? ¿Qué es la English? ¿Qué es la English? ¿Qué es la English? Ok. Um. This is a board. This is a book bag. This is a chair. This is a desk. This is a dictionary. This is a door. And this is a map. This is a pen. And this is a wall. This is a table. This is a window. I think so. And book bag. Ah, book bag. Ah, book bag. Yes. Book bag. Yes, yes. Ok. This is a book bag. This is a door. Ah, door. Ah, door. Ah, door. Yes, ah, door. Ah, door. a door, yes a door ok this is a map ok, good this this is a map yes this is a pension ok, good ok finish this is no, ok no this is and wasted wasted basket waste basket waste 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 basket waste 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 basket ok this is a window ok 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 this is a wall what's what's this basket waste basket this is a wall okay one okay a wall but it's a wall this is a table okay finish yes okay this is yes okay listo muy bien vámonos al aula entonces vámonos spell is a d-i-t-i-o-n-a-r-y nice okay practicing practicing a lot very good very good nice muy bien miren los felicitos una práctica la que ustedes tienen muy bien una consulta dígame con referencia a lo que estamos viendo en algunas ocasiones yo logro percibir en el sonido cuando por ejemplo no no hay problema lo que sucede es que es más es más fluido el sonido y también dicen en o sea no anda porque a veces podríamos confundirnos con referencia a eso sí es ya en el ya en la práctica ya se une el sonido y hay sonidos que usted los omite así como estábamos viendo sharp nerd que omite la e entonces ya es en el contexto nosotros lo hacemos así como a an como ya cuando estamos haciéndolo de manera aislada como para la explicación pero tiene toda la razón ya en la práctica ya el sonido se combina con el resto de sonidos ok muy bien gracias a usted muy bien señores vamos a hacer una pausa en este momento mañana viernes no hay videoconferencia nos vemos el día lunes pero mañana usted tiene tiempo para practicar en la plataforma verdad recuerden que es su tarea verdad estamos para la siguiente semana tenemos que finalizar por lo menos sección 23 y el examen de medio curso de manera que pues tenemos trabajito que hacer así es que les recomiendo que avancemos para que no se nos acumule verdad ok thank you very much thank you ok ok and see you monday have a good night bye bye see you monday bye